¿Vos sabías que cada dos años tenés un cuerpo nuevo? Mira, el 98% de los átomos de tu cuerpo son reemplazados una vez al año. Se genera una piel nueva una vez al mes. Las paredes del estómago se renuevan cada cinco días. El esqueleto cambia cada tres meses. Un hígado se fabrica nuevo cada seis semanas. El ADN o ácido desoxirribonucleico en el nivel del átomo cambia cada seis semanas. Ahora, uno se preguntaría, Mira, si yo tengo un cuerpo nuevo cada dos años, ¿por qué me sigue doliendo la espalda? ¿O por qué la gastritis mía está peor? Y yo te preguntaría, en estos dos años últimos, ¿has cambiado tus creencias? ¿Has cambiado tus pensamientos? ¿Sabes cuál es la definición de estar loco? Es hacer, decir y pensar siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. El cuerpo cambia, eso es indiscutible. Pero, ¿cómo puede ser que si el cuerpo cambia, yo no estoy consciente de que mi cuerpo cambia? Cómo mi mente está interviniendo, mi vieja mente, no la de hoy, la de hace dos años. Sigue interviniendo y me impide ver la maravilla de mi cuerpo. Que sin que yo le diga nada, ni lo programe, ni le dé órdenes, cumple miles y miles de funciones, independientemente de tu voluntad. Ahora, si nosotros seguimos creyendo y pensando y teniendo las mismas ideas que teníamos hace 5, 10, 15, 25 años, ese cambio, ese cambio extraordinario, que es un milagro en realidad, nos pasa inadvertidos. Parece fácil, pero no es tan fácil. Pero en algún momento tenemos que empezar. Revisemos esto. Si mi cuerpo es capaz de hacer esa gigantesca tarea, solo, independientemente de mi voluntad. ¿Por qué yo no soy capaz de cambiar mis viejas creencias y actualizarme con mi cuerpo? Pensalo.